35 años de historia, ingeniero Ricardo Claure Peñalosa Hola, soy el hermano Yacid Núñez Sánchez del departamento de Moquegua de la Nación del Perú y en estos 35 años de historia de esta obra bendita, quiero convertirme mi testimonio y a través de esta obra bendita he podido recibir sanación, he podido recibir la palabra bendita del formado Señor Jesucristo la cual ha llegado a mi vida cuando yo estaba asumido de la oscuridad, de la tristeza, de la depresión el Señor Jesucristo ha podido llegar a través de esta palabra bendita y ha podido restaurarme, ha podido darme sanidad, ha podido darme sus ríos de agua de vida en la sequedad de la que estaba mi alma, consumida por las aflicciones de este mundo las tristezas y todo por cuando cada uno de nosotros conocemos y tu amado Señor Jesucristo ha entrado a mi vida a través de la palabra que recibí en esta obra y ha podido restaurarme y a través de cada sinfonía ha podido revocijar mi alma por eso en este día bendigo su vida amado Pastor Ingeniero Ricardo Claure Peñalosa 35 años de historia Ingeniero Ricardo Claure Peñalosa